canal cnc cnc canal 22 presenta su programa institucional el director opina todo el acontecer local nacional y mundial a través de su canal cnc jumbo síguenos por youtube cnc jumbo y por facebook cnc jumbo canal 22 qué alegría estar hoy viernes con todos nuestros amigos del municipio de jumbo del valle y colombia hoy en su programa el director opina por cnc jumbo canal 22 por nuestra frecuencia de cable operador legón comunicaciones aquí en el municipio y por redes sociales por facebook line cnc jumbo por youtube cnc jumbo hoy en su programa el director opina queremos informarle a toda nuestra ciudadanía los avances de lo que viene realizando la alcaldía con su lema jumbo dar un paso de pueblo a una gran ciudad que se lo merece porque jumbo es la capital industrial del valle del cauca y tenemos dos temas que son muy importantes y que tienen que tener claridad y es con referente a las vallas de publicidad de los diferentes partidos políticos en el municipio cuál es la reglamentación en qué consiste el decreto y es importante porque todos sabemos que en nuestro país en lo que tiene que ver la vida política estamos polarizados por lo tanto nos dirigimos a la alcaldía que es la fuente de la información y que nos dijera de primera mano cuál es la reglamentación y cuáles son los pasos a seguir y nos entrevistamos con el señor secretario de gobierno paz y convivencia el doctor Andrés Felipe Muñoz Erazo y esto fue lo que él nos dijo bien es cierto ya iniciaron estas contiendas y estos próximos comisiones electorales donde se definirá a nivel parlamentario y de senado los diferentes los diferentes tanto representantes de la cámara como senadores pues en el municipio de Yumburo ha sido ajeno obviamente a que esta contienda electoral se viva se viva de una manera fervorosa y eso es un tema que es vive y es una fiesta de la democracia pero si nosotros debemos ser muy objetivos y muy respetuosos y es por eso que con el doctor John Jairo Santamaría Perdomo desde el comité de garantías electorales trabajando de la mano con la registraduría nacional y la registraduría de YUMBO pues obviamente se ha expedido un decreto reglamentario donde se regula el tema de la propaganda electoral ¿para qué? porque obviamente en reiteradas ocasiones ya la Procuraduría General de la Nación la Procuraduría Provincial de Cali pues lo que nos ha sugerido y nos ha emitido mediante diferentes circulares es obviamente tener un claro tener un claro número para evitar la contaminación visual y es por eso también que aprovecho este medio de comunicación tan importante para hacer un llamado un llamado muy respetuoso a cada una de las personas o partidos políticos o candidatos para que de una manera muy responsable podamos instruir a nuestros a sus electores a las personas adherentes a que hagan una propaganda electoral obviamente conforme a la ley sin generar de pronto un impacto un impacto visual negativo que es lo que se prevé que no queremos en el municipio de YUMBO y es por eso que usted lo mencionaba hay un decreto el decreto 185 que fue sancionado el 20 de diciembre del 2021 donde por el medio de cual se regula la propaganda electoral en el municipio de YUMBO y los invitamos a que conozcan este decreto reglamentario para que porque por vía de decreto lo que se busca es que haya transparencia haya garantías para todos los candidatos para todos los partidos políticos estén en igualdad de condiciones y efectivamente pues sea una democracia se viva que gane la democracia entonces en ese orden de ideas pues se regula el número de vallas publicitarias usted lo hablaba las vallas publicitarias tienen un número hasta un número y de unas medidas que dependiendo obviamente la solicitud que se haga por partido político deben hacer esa solicitud a la alcaldía municipal para tener nosotros obviamente conocimiento del mismo y generar todo el acompañamiento para que así eviten obviamente perder su dinero y obviamente no sean expuestos lo mismo el tema de los pasacalles que eso es un tema que ya ha quedado claro en las diferentes contenidas electorales las anteriores en las locales usted veía que los temas de pasacalles de poste a poste no pueden ir en el espacio público porque esto le puede generar un daño puede generar se han generado situaciones caóticas y catástrofes debido a que de manera irresponsable se cuelgan pasacalles sin autorización sin autorización en postes que tienen cuerdas primadas que pueden generar es un daño mayor y afectar a gran parte de la comunidad tan siquiera por un pasacalle entonces es la invitación a que lean el decreto que se instruyan y que lo compartan es obviamente un tema transparente por eso se ha dispuesto un equipo operativo siempre elevado al comité de garantías electorales importante obviamente aclararle a la comunidad y a todos los partidos y movimientos políticos y candidatos de que desde la alcaldía municipal en cabeza de nuestro alcalde el doctor John Jairo Santa María Perdomo queremos brindarle todas las garantías para que efectivamente se vea una fiesta para la democracia y que sea la democracia la que salga victoriosa en este caso y que sea con total transparencia el comité de garantías electorales está obviamente ha hecho posible de que se pueda escalonar cualquier tipo de solicitud es por eso que los partidos políticos los candidatos que quieran imprimir su publicidad y que quieran tener la autorización por parte de la alcaldía municipal se ha otorgado este permiso para poder poner estas vallas de hasta cuantas según lo que dice el decreto por pagar un partido pueden enviarnos la solicitud para que efectivamente sea autorizado y sea de una manera controlada de una manera transparente y evitar obviamente sanciones tener claridad donde están ubicadas las diferentes vallas y lógicamente esto para llenar un mayor control porque después de esto deberán ser retiradas por el mismo partido político ese es el compromiso estarán las declaraciones del señor secretario de gobierno paz y convivencia el doctor doctor Andrés Felipe Muñoz Erazo y esperamos que haya claridad en ese sentido para que los diferentes grupos políticos vayan gestionando esos permisos radican la petición ante la alcaldía y la alcaldía le dará respuesta pero también aprovechamos nuestra visita a la alcaldía y conversamos con el secretario general el doctor Iván Valderrama quien nos dio unos anuncios importantes en lo que tiene que ver el trabajo del parque lineal cómo van esos avances demoliciones que se han venido haciendo ya haber finiquitado el negocio con los bomberos que van a cambiar su sede y también nos contó haciendo un reconocimiento muy grande a los empleados de la alcaldía municipal a los obreros quienes vienen haciendo dos obras muy importantes la primera es reciclar las llantas que anteriormente la gente los tiraba al río y están haciendo un embellecimiento de parques a través de las mismas construyendo una especie de monumentos de juegos de que a la vista son de mucha recreación con estas llantas y se ve muy bonito en los parques vienen también haciendo reparcheo en las diferentes calles del municipio y en los barrios y también de manera adicional han creado una cuadrilla que es la que se va a encargar de volver a que la naturaleza vuelva mejorando la visión y el paisaje y dándole un aspecto mucho más ambiental a nuestros parques los invito a que veamos la nota Gracias Giovanni por la oportunidad que me brindas como administración municipal de poder informar a la comunidad que es lo que estamos haciendo hay algo muy importante gigantesco que tiene que la comunidad conocer y es que los vertimientos de aguas residuales que se vertían al río Yumbo hoy con un trabajo serio responsable de la administración todos esos vertimientos realmente fueron canalizados por el alcantarillado normal o sea que el río Yumbo ya es un río que realmente no tiene contaminación ya el agua ustedes pueden ver en la terminación del río Yumbo es un agua clara que la gente puede ver y verá que es un avance gigantesco en materia ambiental que se ha hecho levantar estos vertimientos al río pues de luego estamos también contribuyendo a mejorar la calidad de agua que tiene que ver con el río Cauca la Petar que en el mes de marzo vamos a hacer los primeros ensayos de la Petar y eso nos va a ayudar poder canalizar más de los aguas residuales poder vertir la agua ya tratada al río Cauca por otro lado hay un compromiso muy grande y un anhelo del señor alcalde el doctor John Jairo Antamaría y es del parque lineal río Yumbo el parque lineal río Yumbo ya es la primera etapa de construcción porque vamos a construirlo en tres fases la primera fase de construcción ya estamos nosotros en el 80% esperamos que en el mes de febrero podamos terminarlo el cual es una obra que se viene ejecutando a través de Invi Yumbo en ese parque vamos a instalar lo que el alcalde siempre ha dicho Yumbo debe ser ya una ciudad y allí vamos a instalar los postes inteligentes estos postes consisten en que vamos a tener sensores sensores ambientales vamos a tener cámara de seguridad vamos a tener parlante en el cual el alcalde se puede comunicar con la gente que está en el parque y así mismo los que están en el parque se pueden comunicar con el señor alcalde y a través de estos de estos parlantes podemos adelantar cualquier campaña educativa de mejoramiento de la calidad de vida de la gente por otro lado hay un compromiso muy grande y un anhelo del señor alcalde el doctor John Jairo Antamaría y es del parque lineal Río Jumbo el parque lineal Río Jumbo ya la primera etapa de construcción porque vamos a construirlo en tres fases la primera fase de construcción ya estamos nosotros en el 80% esperamos que en el mes de febrero podamos terminarlo el cual es una obra que se viene ejecutando a través de Invi Jumbo en ese parque vamos a instalar lo que el alcalde siempre ha dicho Jumbo debe ser ya una ciudad y allí vamos a instalar los postes inteligentes estos postes consisten que vamos a tener sensores sensores ambientales vamos a tener cámara de seguridad vamos a tener parlante en el cual el alcalde se puede comunicar con la gente que está en el parque y así mismo los que están en el parque se pueden comunicar con el señor alcalde y a través de estos de estos parlantes podemos adelantar cualquier campaña educativa de mejoramiento de la calidad de vida de la gente así mismo también ya con el cuerpo de bombero que de luego era un anhelo y de pronto una dificultad para poder adelantar el parque lineal ya se firmaron todos los contratos ya se le pagó los terrenos al cuerpo bombero para efecto de que ellos pudieran construir la primera fase y pudieran trasladarse allá para nosotros poder utilizar ese sector y creemos nosotros que por allá en el mes de junio julio el cuerpo bombero se estará trasladando a las nuevas instalaciones para nosotros hacer la demolición y seguir avanzando también sabemos y lo hemos dicho en varios escenarios donde hemos tenido la oportunidad es que los parques tienen ahora un ambiente diferente vemos más naturaleza y vemos también un trabajo que hacen con unas llantas quisiera que nos profundizara cómo han llegado a este tema y qué otros tipos de labores están haciendo los empleados del municipio de Yumbo bueno referente al tema que me haces la pregunta Giovanni es un compromiso del doctor John Jairo Antamaría como alcalde el deber a Yumbo transformado en una gran ciudad y desde luego apuntándole al medio ambiente por eso a través de la Secretaría de Infraestructura en compañía de del Secretario de Infraestructura y de los de los trabajadores de esa Secretaría pues se organizó una cuadrilla que tuviera que ver con la recuperación de los parques conjuntamente desde luego con las empresas de aseo que tienen una gran responsabilidad también sobre los espacios públicos pero fundamentalmente hoy con los obreros estamos haciendo sembrando recuperando la zona verde haciendo un proceso reciclaje que ha impactado muchísimo en la comunidad y no solamente en el municipio de Yumbo sino que ha trascendido y es la recuperación a través de las llantas que pronto esas llantas que ya los carros no utilizan pues van a llegar al río o van a estar por lo menos en algunos sectores donde pueden recoger agua y pueden tener mosquitos y que podamos tener afectaciones de los zancudos y usted sabe que a través de los zancudos podemos transmitir el dengue entonces estamos trabajando y ustedes ven que es una realidad toda la transformación que se ha venido haciendo a través de la llanta los parques de Mulaló de Mangavieja de aquí del casco urbano del Velarcaza del Bolívar se han venido haciendo unas figuras que de luego se han inventado esta cuadrilla fabulosísima que inclusive en los diferentes parques la están gozando los niños unas cosas sumamente agradables y seguiremos trabajando conjuntamente con la Secretaría con los obreros este tema ambiental y embellecimiento también hay que hacer un reconocimiento a los obreros el trabajo serio que se viene haciendo el mejoramiento de la vía todo el reparcheo que se viene haciendo en los diferentes barrios en los diferentes sectores sumamente importante y desde luego venimos habiendo vías y pavimentando esas vías con los obreros hoy hay una empatía podemos decir así de esa forma y una integridad de trabajo esa armonía entre la Secretaría de Infraestructura con los obreros y de verdad que quiero aprovechar la oportunidad en nombre del señor alcalde del doctor John Airo Antamaría de felicitar a los obreros todo lo que vienen haciendo porque se sienten comprometidos con esta administración y hemos hecho unos acuerdos que permitan por ejemplo seguir avanzando hoy lo más importante es que toda la comunidad de Yumbo la administración municipal podamos avanzar en mejoramiento de calidad de vida a eso le estamos apuntando y yo estoy seguro que el 31 de diciembre del 2023 que estemos entregando esta administración vamos a cumplir ese sueño que siempre lo ha tenido el doctor John Airo Antamaría que es transformar a Yumbo de un pueblo a una gran ciudad y de un pueblo que es